bienvenidos hoy les voy a dar una breve introducción a el libro antes de empezar vamos a discutir qué es el libro es una plataforma digital con miles de libros electrónicos en español de todas las disciplinas académicas incluye herramientas de trabajo para fomentar el estudio y la investigación como lectura en línea descargas estanterías personales y mucho más puede acceder al libro donde accede sus cursos en el menú al sector superior de la página va a escoger biblioteca virtual y seleccionar libros electrónicos de ahí te lleva a la página de inicio de el libro en el sector superior a la derecha hay dos opciones iniciar sesión y registrarse si es su primera vez usando el libro va a ir donde dice registrarse para crear su propia cuenta esto le va a permitir descargar libros y guardar materiales en su gestante personal cuando ya ha creado su cuenta la próxima vez que vaya a acceder al libro va a ir donde dice iniciar sesión y va a ingresar sus datos todavía enfocándonos en la área superior aquí están las opciones de búsqueda tenemos la búsqueda rápida para búsquedas más amplias la búsqueda filtrada para búsquedas más detalladas la búsqueda avanzada para temas específicas y temas que son listados de libros por varias disciplinas académicas vamos a empezar con la búsqueda rápida nada más debe ingresar sus términos y presionar enter yo voy a buscar psicología la búsqueda rápida busca en toda la colección sin filtros si quiere resultados más específicos puede acceder la búsqueda filtrada aquí la búsqueda filtrada tiene varios filtros en el lado izquierdo de la página vamos a filtrar esta búsqueda voy a entrar a este filtro y seleccionar el tipo de documento voy a seleccionar libro también puede filtrar por lenguaje yo voy a seleccionar español también tiene opción de filtrar por año de publicación y puede seleccionar varios años también por materia o editoriales y también por autores y temas ahora vamos a hacer una búsqueda avanzada la búsqueda avanzada le da la opción de filtrar los resultados por varias categorías es ideal para temas específicas y puede agregar un filtro aquí también puede guardar su búsqueda para consultar más luego vamos a profundizar esta búsqueda añadiendo un filtro hay varias opciones para el tipo de filtro que desea agregar yo voy a usar el filtro de tema y en la caja de texto voy a poner psicoanálisis y ahora se profundizó mi búsqueda y si quiero guardar esta búsqueda para realizarlo más luego puedo ir donde dice mis búsquedas y hacer clic a realizar búsqueda ahora vamos a seleccionar temas y de aquí puedes recorrer cada tema para ver listados de libros debajo de cada disciplina hay opciones y cada enlace te lleva un listo de libros para esta categoría ahora vamos a visitar un libro nada más debes clic en el título en la portada y te lleva a esta vista previa aquí puede ver cuántas páginas puede copiar o imprimir por protecciones legales y derechos al autor nada más 40 por ciento del libro se puede copiar o imprimir y de aquí puede ver el permiso de usuario es multi usuario o sea varias personas pueden ver este libro a la vez debajo de la portada del libro hay más opciones puede leer el libro en línea descargar que vamos a discutir en otro vídeo y agregar a estantería aquí están todos los libros en mi estante no hay límite de cuántos libros se pueden guardar en su estante y si me salgo y cierro mi sesión todavía va a estar el libro ahí guardado no te pierdas el próximo vídeo donde les voy a mostrar cómo descargar un libro de el libro gracias